Para amplificar fracciones, hacemos esta multiplicación. Como acá dice, por 2, 2 multiplica a los 2 que están acá. 2 por 3 sería 6, y ahora debajo 2 por 6, 12. Listo, ahora, ¿cómo amplificamos por 3? Igualito, 3 multiplica al de arriba, 3 por 3, 9. 3 multiplica al de abajo, 3 por 6, 18. Ahora, por 4, la misma idea, 4 multiplica por 3 y sería 12. Ahora el de abajo, 4 por 6, 24. Y así podemos amplificar por cualquier número.